Ay chicos, de verdad, me encanta ver la televisión por la mañana, me relaja bastante y justamente me tocan al timbre, voy a ver quién es Hola Pancry, soy Ryder Bueno, Ryder, ¿qué tal? Y también está Marshall aquí conmigo Y también está Marshall, ¿qué tal cómo están los fiel a los máquinas? Pues más o menos, porque no hemos podido dormir muy bien esta noche Estoy muy cansada ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha sucedido? Buenas tardes Pancry, tú que eres nuestro vecino, ¿has construido algo? Si he construido algo, pues no, en mi casa no hay absolutamente nada, no entiendo Es que escucho ruidos desde la torre de Pau Patrol y me parece un poco sospechoso ¿Has construido tú esa cosa? Te ha dado por mirar ahí arriba, Ryder, mirad lo que tenéis ahí encima ¿Yo cómo lo voy a construir? Yo cuando duermo, duermo No sé, yo soy el amigo del alcalde Lo desconocemos totalmente, pero Pancry, antes que nada Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes, suscribirse a este canal Y comentar las palabras torres Si quieren que vayamos a ver qué ha ocurrido en las torres de Pau Patrol Pues chicos, ya me he escuchado a la descripción para más diversión y comentar palabras torres Para saber qué es lo que ha sucedido También poner en los comentarios ¿Qué es? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué puede ser? Es que no lo sé, yo... Pues yo cómo voy a construir eso ¿Yo cómo lo voy a hacer? Esto es muy extraño ¿Cómo lo voy a hacer? Ryder, Marshall, en serio Espérate, voy a agarrar unas cosas Queremos ir preguntando casa por casa Y tú eres el que vive más cerca nuestro Vale, voy, 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 voy No, no, no preguntéis que yo sé, ya os lo digo De sobra que ninguno de mis amigos lo ha hecho Ay, qué rico, un poco de té Bueno, sí, ¿queréis algo? Es verdad Ay, qué mal educado Es que no hemos desayunado ¿Un taco o una pizza? Mira No, gracias Mira, una pizza No, gracias, estoy a dieta Ah, vale, bueno Pues entonces venga, vamos a ver qué puede ser Ryder, Marshall Vamos para arriba de la torre Vamos a la torre de Pau Patrol Pau Patrol Pues subimos por aquí, por el ascensor Venga, vamos Sí, pero ahí arriba Ah, tengo yo bloques No te preocupes Si tengo también escalera O sea, eh, Marshall Yo estoy preparado Para absolutamente todo Let's go Vale, pues, ¿qué creéis que puede ser? Es que no lo sé ¿Quién ha construido eso? No lo sé, pero me da mucho miedo Es verdad Ha podido ser el alcalde Muy buena El Kumdinger Maldito Hamdinger Eso Hamdinger Es que la pronunciación, ya sabes Se me da mal Mucho que pronuncio el tuyo bien Porque el tuyo se escribe con Y Por aquí, chicos ¿Dónde estáis? El tuyo se escribe con Y Y pues a mí me sale decir Ryder Pero es Ryder Ryder Mi nombre es Ryder Mira, por aquí Vale, vamos a hacer Esto por aquí Mira, voy a quitar El... Aquí Vale, perfecto Pero Se ha rompido la torre Se está rompiendo la torre Bueno, ¿qué pasa? Venga, vamos Vamos por aquí No os enfadéis Espera, que pongo la escalera No os preocupéis Soy muy nerviosos, ¿eh? Vale Voy Cuidado Que abre Abre tu lugar ahí arriba Tengo miedo Que sí Que lo abro yo Venga, vamos Vamos Aquí está Let's go Vamos para arriba, Marshall ¡Woohoo! Y vámonos No caemos todo ¿Qué puede ser? Me voy a caer Vale, vale, vale Venga Vale, por aquí Por aquí Venga, ahora también os pongo escalera Para que no os caigáis Vale, vale, vale Qué barbaridad es Esto de aquí, ¿eh? Vale, perfecto ¡Que voy! No sé qué puede ser Es muy extraño ¡Woohoo! Mirad cómo me deslizo Let's go Esas son habilidades Es todo un acróbata Ya, pues Pues muchas gracias Chicos, ¿eh? Yo puedo ser de la patrulla canina Yo soy muy perro Muy perro también Venga, vamos Oír Aquí está, perfecto Vale, a ver Hay algún ruido Oye, pues yo no escucho nada, ¿eh? Raider No sé Estoy seguro De que aquí estaba pasando algo Pues sí, pues sí Que he escuchado algo Vale Con mucho cuidado Esto puede ser peligroso Alejaos 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 Chicos Cuidado Vale A ver por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué has encontrado, Panky? Vale, 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 vale Espera porque no veo absolutamente nada Y tengo miedo ¿Hola? Estoy viendo Un momento Esa voz me suena Es otra Es otra No me lo puedo ver Es Sky ¿Es Sky? ¡Hola! ¡Sky! ¡Ay, wow! ¡Sky! ¡Madre mía! Vale, vale, Sky No grites tanto ¡Hola! Una de las integrantes de la patrulla canina Panky Ah, vale, yo soy Panky ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tengo miedo Cuidado Oye, ¿y esto? ¡Sky! 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 ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ay, wow! ¡Ay, wow! Estaba aquí un helicóptero Es increíble ¿Pero por qué lo quitáis? ¡Qué barbaridad! Creo que ha sido Raider abriendo la parte de arriba Perdona, yo no he hecho nada ¿Qué haces aquí? Pues me absorbió algo con el helicóptero y aparecía aquí Ah, eh... Sky, bienvenida a tu nueva ciudad Bienvenida a Platanavilla Esta ciudad es rara ¿Ha aparecido? ¿Ha aparecido entonces? ¿Sky? ¿Ha aparecido en la casa de Paw Patrol? Mira Sky, ya no estamos más en Barilla Aventura Ahora, vivimos en Platanavilla Así es Yo soy Panky, vuestro vecino ¡Hola! ¡Oh, qué perrita mamona! Es nuestro amigo y vecino, Panky Es una perrita, ¿no? ¡Sí! ¡Es la primera perra! ¡Vamos! ¡De la patria ganina! ¡Qué bien! De hecho te diré más, Panky Dime, dime Raider Sky es la primera mujer miembro de Paw Patrol Y su color principal es el rosa Ah, pues mira, sí, claro, lo veo, Rosita Tu trabajo generalmente se basa en volar y vigilar Y monta en un helicóptero ¡Ah, claro! Sky siempre hace que sus aterrizajes sean agraciados con volteretas Tu gracia y sus excelentes habilidades de memorización Le ayudan a hacer un trabajo en el... Vale, vale, Raider, esto es entendido A ver, Sky Quiero que intente pilotar el avión Sky es muy adorable y emocional Necesito que me retire estas cosas Vale, vale, vale Bueno, pero tú súbete, tú súbete Que te puedes subir A ver Que lo haga Que lo haga Que lo haga ¿Qué te parece, Panky? ¿Te cae bien? Oye, pues sí, me cae muy bien Venga, ahí Creo que es en el otro Me alegro Ahí Uy, debería Debería Esto Creo que le falta gasolina Hombre, pues A ver, aquí existe la gasolina Claro, porque a ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Entonces en el otro lado Si no en uno es en otro, Sky Dale ahí Yo confío Entra por este lado Ahí no Mira, es que estoy seguro Bueno, bueno, bueno Si supiera pilotar Yo lo pilotaría Lleva mucho tiempo sin pilotar el helicóptero Disculpa, Panky Entra por este lado, Sky No, no, no No te preocupes A ver, intentalo ponerte en marcha Creo que se ha roto Ah, mira, pues sí que lo ha puesto Ay Mira cómo conduce, Ryder Es espectacular Yo te lo he arrancado Me encanta, me encanta Sky Es maravilloso Me alegra lo tío Sí, oye Ryder, bájate, bájate del helicóptero, Ryder Uy, bueno, que está ahí No sé si como Me he bajado Pero pues bájate mejor No, ahora Mira ahora, mira cómo Es como Que se cae Ay, va, se cae Guau Bueno, creo que hay que hacer Creo que tenemos que darle unas clases Creo que hay que hacer Creo que hay que hacer Creo que no vea bien Creo que hay que hacer Operación rescate de Sky Es que creo que este helicóptero No es el mismo helicóptero que tenemos en nuestra ciudad Ah, vale, vale No pasa nada Voy a bailar con mi mochila Bien, pero intenta hablar más flojo Madre del amor hermoso Madre mía Creo que la fe en toda esta ciudad Ahora vengo Y por qué, padre Y por qué ¿Por qué no avisáis a A Chase? Le dais una sorpresa Me quiero escatar gente Ah, es verdad Deberíamos avisar ¿Y dónde está Chase? A ver Por cierto Como bajamos de aquí Soy muy torpe Bueno, pues podéis bajar Como hemos subido O sea, por donde habéis subido Por aquí Mira, huépale Ah, es verdad Mira, por aquí Por aquí Venga Baja, Sky Yo me voy Me voy Que tengo que hacer Que tengo que hacer mis cosas Vale, seguramente Adiós, Panky Gracias por ayudarnos A ayudar a Sky Eso, gracias por la ayuda Nada, nada Venga, yo me voy Madre mía, chicos Esto Esto ha sido Pues, pues maravilloso A ver Cómo reacciona Chase A la aparición de Sky En la casa de Pau Patrol Mientras tanto Hey, la verdad Que ha sido un día Muy duro de trabajo Así que venga Toca descansar Vamos a la torre A hacer nuestras cosas Del perro De la Pau Patrol Del perro Sí, sí, sí Joder, Chase Mira, mira, mira Hola Tenemos una sorpresa para ti A ver Es Hemos encontrado a Sky 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 Hola Sky Parece que no te alegras tanto de verme Como yo me alegro de verte Es que ha pasado Unas cosas extrañas Ya tenemos otra integrante más De la Pau Patrol De verdad Ay, de verdad Qué alegría Qué alegría Qué alegría Ha aparecido justamente Encima de la torre Chase ¿En serio? Ha aparecido ahí encima Vale Gracias a la ayuda de Panky La hemos encontrado Ah, vale Sí, del vecino Luego le iré a dar las gracias De verdad Esto no me lo puedo creer Estamos aquí casi todos De la patrulla canina Guau, 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 guau De verdad Qué súper alegría Sí, 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 sí En serio Si podremos seguir con nuestras aventuras Chicos Claro Podemos hacer las misiones de siempre Guau, 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 guau Madre mía Plátano de Vía Está cada vez más En mejores manos Esto es Pero, pero, pero Sí, está muy bien protegido Pero guau Esto parece una ciudad para perros Una locura Guau, 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 guau Vale, vale Creo que no sé Si le hemos enseñado ¿Le habéis enseñado En la casa? Yo le he enseñado Directamente Vale, vale Pues ven No, para nada Ven porque Ella acaba de salir de su escondite Vale, vale De hecho, fíjate Chase Mira para arriba Verás una torre de tierra Es verdad, es verdad Lo que tiene es un panker Y para subir Guau, guau, guau ¿Quién va a quitar eso? Vale, 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 vale Pues Skye No sé si te acuerdas De cómo era nuestra torre Pero está igual aquí por dentro Guau, guau Guau, ¿en serio? Sí, sube, sube Vale, creo que está un poquito ancha Eh, no pasa nada Mi cabeza no cabe Sube, sube con las alas Eso es verdad Sí, sube con las alitas Venga, vamos Subir Esperamos arriba Vale Vamos por aquí Mirad, es pedazo de ascensor Guau, esto es increíble Venga, vamos, vamos Quiero ver la reacción de Skye Cuando vea la casa de Paw Patrol Vamos Guau, cómo hacían antes Paw Patrol Mira Pasa, entra ¿Cómo lo ves? Skye Me gustaría entrar Pero mi cabeza sigue sin entrar Ah, bueno, no pasa nada Vamos a adaptar esto aquí Vamos a hacer esto por aquí Partimos Ahí está Ya está, ya puedes entrar Eso es Entra por ahí Ahí está Gracias Perfecto Y mira, 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 mira ¿Qué te parece? Aquí está la zona de vigilancia Pero también podemos bailar Guau, guau, guau Me gusta bailar Guau, 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 guau Vale, pues esto básicamente Es todo lo que hay aquí Ahora somos demasiados Creo que tenemos que hacer Una ampliación de la torre de Paw Patrol Aunque Chase Tenemos que apuntar a Skye A unas clases de helicóptero ¿Sí? Bueno, tiene que apuntar a ti, bobo Que es nuestro líder Hay que ver Bueno, se han metido conmigo El helicóptero estaba roto No, lo que pasa es que el helicóptero Es diferente en esta ciudad Es que prendió el vuelo Y se cayó directamente Es que creo Marcia Estoy un poco preocupado Creo que hace muchísimo tiempo Que no nos ve Y ha perdido la utilidad Raider Pero Raider Tú eres nuestro líder Nosotros te respetamos Un poco de entrenamiento Volverás en la Skye siempre Vale, vale Perfecto Bueno, pues Perfecto Entonces estamos ya todos ¡Qué felicidad! Pues vamos a celebrarlo con unos Bailoteos ¡Let's go! Ven por aquí, Skye ¿Qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver ¿Qué pasa? No querrás que practique nada Si quiere que practique Bajo Esto no va a salir bien Vale Ahora mismo siento que Skye Es igual de patosa que yo ¿Qué es? Tírate, Skye ¿Qué? Cuidado ¿Qué va? ¡Ay! Me he caído Estoy bien Vamos, Skye Vuela Yo te ayudo Pero ¿Cómo? Si yo sé volar Mira, mira ¿Cómo? ¿Pero vas a volar con eso? Pero eso, eso, Raider Es un poco inestable Eso es un poco Ay, mira, mira, mira ¿Cómo lo hace? Es que nuestro líder es genial Hay que seguirme, Skye Activa el modo vuelo ¿Habéis visto esa serie que está para los niños Que se llama Doraemon? Ah, sí Es como el Gorrocóptero Sí, lo conozco Raider puede hacer que se cumplan todos Con su sofá mágico Su sueño se hará realidad Quisiera poder volar Como Skye el perro No está, no miedo No lo sé Pero bueno, estamos todos, chicos Tú siempre ganas Paupadro Oye, pues queda bien Pues sí, qué alegría Que estamos aquí todos Los de la patrulla canina Cada vez faltan menos, chicos Ponen en los comentarios ¿Quién creen que va a salir el siguiente episodio? Ha, ha